Bueno, aquí estamos, a ver, aquí estamos, pero un poquito. No, no, no. No, 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 no. 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 Es real, porque ahora estoy viendo un comentario que me dejaron en el vídeo donde te hago mis predicciones. Como veis, el video me dice que era el mundo, antes de mostrar a ustedes, y el día de hoy con un programa de televisión de la HD y la pasta para comprarla sola, pues ¡Uff! Y vaya a costar $700 de su feeling y las opciones que eran sobre el E3 no tienen ninguna puta cosa. no te has dado cuenta que va a salir el escalón en Xbox cuando lo has cancelado que digo que va a salir una colección de de la Playstation que cabeza esta como puedes pensar que estoy hablando de donde ha sacado eso de Alan Wake y Microsoft no ha mencionado nada de ese título que daño desde que salió el mismo sitio lo ha sacado del mismo sitio de tanto sentido por ahí cerca al menos no mencionaron que hay una continuación de dicho título y el escalón se canceló querrá decir su cancelación quedó sin una posible remuneración del mismo el mundo de mierda sacas es en serio tienes mierda a la acción la verdad que cuando le contesté murró el mensaje cuando le pensó un poco de hostia quería pensar pero este va a haber una cosa más seria yo tengo una opinión sobre la clase de que deben de venir a algún sitio donde quieran meter jaleo porque ya han estado viendo que no solo es el canal traen otros y solo va a donde buscas donde hay jaleo y desde este canal para no habrá que como un patacón y amigos innombrables directamente patacón y Nintendo que no se han posado tan unido o sea aquí buscará después se va a otros canales en donde el canal en tanca a sónic y también el bloqueo en tele hay alguien que quiere que haya 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 que les interesa esta clase de comportamiento pero bien yo haré el cuando salga el bueno así de claro como por ejemplo el siguiente que vaya a ser muy importante si el lo 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 vamos a coger lo lo no me ha dado nada en el video pero no sé si la gente a ver a ver lo que os pide insultáis y por lo borráis y no pasa nada cuando se envía un mensaje a un video al propietario del video le llega por una noticia y sale el nombre del video y el que ha escrito no penséis y si lo borráis no pasa nada no se queda grabando por ejemplo aquí lo he cogido de la campanita de notificaciones le he hecho a la pantalla y a la pantalla no vale la pena borrarlo y dejar que los demás no me ha conocido yo sí que lo veo así que vamos con el siguiente ¿verdad? y sinceramente ¿con qué fundamentos dices que me voy a que meterá el pase de temporada cuando los discursivos siguen a los cinco y ya se tienen los DLCs no sí no 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 ¡Suscríbete al canal! Dicho ya antes de los comentarios nerviosos, ahora vamos a un compañero de antes, que me ha dicho, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia por su actuar, y esto ya no tiene gracia A ver, a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.